Bueno, creo que era muy importante empezar con una victoria. Sabíamos que teníamos enfrente una selección muy buena como equipo individualmente, con grandes jugadores. Y bueno, siempre lo hemos dicho, que al final nuestro éxito es el equipo. Creo que lo venimos demostrando de los partidos que llevamos con Luis de la Fuente hasta hoy. Y bueno, no sé si seremos favoritos o no, pero vamos a luchar hasta el final para poder estar en esa final. Bueno, al final no depende solo de nosotros el tener la posición del balón. Somos un equipo al que les gusta tenerla, pero también dependemos del rival. Sabíamos que ellos son una selección a la que les gusta tener la posición del balón, que tienen grandísimos jugadores, de muchísima calidad y que va a ser muy difícil. Al final teníamos que hacer nuestro partido, intentar quitarle esa posición del balón, que no era fácil. Intentar aprovechar las oportunidades cuando robábamos en campo rival, porque era una selección que había espacio cuando robábamos. Y creo que ahí viene el primer gol, que encontramos el hueco y lo aprovechamos. Y bueno, al final creo que lo importante es ganar, hacer un buen partido, a pesar de no haber podido ganarle la posición, pero al final en un partido lo que cuenta es los goles y los tres puntos.